El día de hoy te voy a enseñar a hacer esta granola de miel de maple que está buenísima. Lo primero que vamos a hacer es cortar nuestras nueces. Las llevamos a un bowl, junto con avena, coco rallado, semillitas de girasol y aceite de coco. Ahora, para todas las cosas que nos van a dar sabor, miel de maple, canela, un poco de extracto de vainilla y una pizca de sal de grado. Lo mezclamos bien. Y lo llevamos directito a un horno a 180 grados hasta que esté dorado. Un tip que te doy es que lo dejes todo en una capa uniforme y que no le muevas absolutamente nada hasta que salga del horno. Ahorita vas a ver por qué. Ya salió del horno y está casi a temperatura ambiente, entonces estamos listos para empezar a romperlo. Y justo estos pedazos grandes son la razón por la cual no le queríamos mover. Y así de fácil tenemos esta granola súper chonky y súper rica. ¡Mmm!